Hey, marchate, regresarás suplicando Así es, te arrastrarás de rodillas Llega distinto a la banda, Luis Callambe, DJ Remy El DJ Procer De rosa Chicas lindas Para bailar, producciones Record de grabaciones Y con vestido propio Pesarás, verás, te voy a arreglar Pesarás, verás, voy a llorar por ti No, te lo recalco No, ya no lo quiero No, te lo recalco No, llévalo lejos Ahora yo soy libre Ahora soy feliz Ahora yo soy libre Ahora soy feliz Libre de tus maltrámenes Libre de tus engaños Libre de tus maltrámenes Libre de tus engaños Y tú me creías Que te voy a arreglar por él Esto nunca Te lo regalo ¿Qué seré yo, pues? Un paquete de mercadería Y siempre Con bailar, producciones ¡Ejé! Y las grandes creaciones De Belín La torre Aroma, aroma de luz Aromas Pesarás, verás Te voy a arreglar Pesarás, verás Te voy a llorar por ti No, te lo recalco No, ya no lo quiero No, te lo recalco No, llévalo lejos ¡Lleva! Ahora yo soy libre Ahora soy feliz Ahora yo soy libre Ahora soy feliz Libre de tus maltrámenes Libre de tus engaños Libre de tus maltrámenes Libre de tus engaños ¡Vamos, chicas! ¡Que viva la soltería! Ibar Estudios Axel Records La Chimia Guilá El árbol postido Nunca se endereza Eres súper malo Nunca cambiarás El árbol postido Nunca se endereza Eres súper malo Nunca cambiarás Si tú lo dices Así será Aroma, aroma, aroma De rosa Diga desde cuaranta Los hermanos callan Vete por tu ser Una generación Unica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!